Señores, está con nosotros, ya ustedes lo han visto ya, un conocido comunicador del bajo mundo, así se hace llamar él, Capricornio TV. Como les dije, varios millones de suscriptores se tiene, pasan de cuatro, señores. Pero antes de conversar con él sobre esta visita que hizo a Cuba, vamos a ver un informe al estilo de Claudio Monasterio para posesionarnos con el invitado. Oye, que a los que tenemos un invitado el día de hoy, un abuso y una vaga. El nombre lo dice todo. Éxito, éxito y éxito. Es para mí la primera ocasión que entrevisto a una figura del sector urbano. Capricornio, sinónimo de su nombre. Capricornio está aquí. ¿Pero cómo dice que se llama? Capricornio. Bienvenido, Capricornio. Me advertían que me podían poner una trampa por mostrar la realidad del pueblo cubano. Atención, en Cuba que estamos, no es realidad. Mi gente, estamos en la 42. Tuvo que dedicarse a la vida alegre. ¿Cuánto te ofreció? Cien. Cien dólares. ¿Cómo tú inicias en el mundo de la verdad? Y los conflictos crean hombres fuertes. Mira, acá lo que se está haciendo, aquí lo que se está rodando. Oh, el video mío. ¿Diez mil dólares para estar con ella? Porque aquí en cualquier momento puede llegar la autoridad llevando, entonces sí que estamos haciendo un desacato, manténos 10 años aquí y vivimos presos. ¿Qué pasa con los creadores del contenido? Lo cuestionan, ¿cómo pudo construir una fortuna tan grande? ¿Cree usted que en algún momento esto pueda cambiar, dueña? A ver si cambia, porque al paso que vamos, cada día vamos para atrás. Gracias por estar aquí, Capricornio. ¡Bravo! Esta visita a Cuba ha dado mucho de qué hablar, pero también ha dado de qué hablar. Estamos delante, señores, del creador, el culpable de Yailin, la más viral. ¿De dónde era él? Sí, fue él. Sí, claro que sí. Ahora sí. Sí, Yailin, la más viral, igual que Toquicha, también. ¿También? Sí, sí, sí. Tenían ese encanto que les gusta, bueno, de la Dominicana normal, en República Dominicana. En República Dominicana es un país de personajes. Sí. Todo el mundo tiene una personalidad que gusta, frente a una cámara. Entonces, Yailin, la más viral era bailarina y eso. Yo la encontré en un momento en los Minas, le hice una entrevista y de ahí su carrera fue avanzando. Obvio que a los niveles que ha llegado ahora, no tiene que agradecérmelo a mí. No, claro. O sea, es a su esfuerzo y a su trabajo. No, claro, sí, claro. Pero por lo menos en ese momento tuve un posicionamiento. Y ahora te ha dado alguna entrevista. Con varias entrevistas continuas que yo le hice. ¿Qué te digo? En la actualidad, no. Mi contenido es muy distinto al del principio. Ya. O sea, yo hago contenido urbano, pero lo hago segmentado. Puede que entreviste dos altitudes urbano en un mes. Pero tú ves que el contenido ya es más social. Ahora, la celebridad del invitado, señores, de Capricornio, en el caso de los cubanos, es por esta visita tan sonada, estos reportajes en Cuba. ¿Cómo llegas a Cuba? ¿Cómo pudiste lograr entrar, ahora vivimos en una imagen dándole dinero a una señora, entrevistar a la gente en su casa? Con nosotros que nos criamos y nacimos en ese sistema, sabemos el hermetismo. Hay hermetismo indiscutiblemente por parte de las autoridades, pero ya un miedo generacional que tiene el cubano ante un micrófono extranjero, ante alguien de afuera. ¿Cómo lograste todo eso? Bueno, en República Dominicana, en mi país, yo vengo haciendo este trabajo del Bajo Mundo, mostrando la realidad, haciéndole llamado al gobierno, que aunque es un país que se vive en democracia real, al final hay varios huequitos que hay que ir tapando, y uno le mete esa presión al gobierno, de alguna manera con mi plataforma, para que ellos vayan solucionando los problemas y acatan el llamado. Antes de mi visita a Cuba, yo fui a Ecuador, a Colombia, vine aquí mismo a Estados Unidos también y mostré el tema de la droga zombie, fue el primero que me bajé en esa zona a hacer una entrevista de ese tipo. Entonces, como Cuba y República Dominicana, en algún momento de la historia, se han unido, un ejemplo, en República Dominicana nos comentan en la historia sobre un encontronazo que tuvo Trujillo y Fidel Castro, 300 cubanos que masacraron ahí, todos esos problemas, Máximo Gómez. Son pueblos que han estado unidos siempre, la cercanía y todo. Efectivamente. Entonces, siempre tenía como esa curiosidad, yo quiero ir a Cuba, aunque no sea grabar. O sea, quiero ir a Cuba, por lo menos a ver Cuba. Yo, como soy creador de contenido, siempre ando con mis equipos, a cualquier parte que voy, por si hay algo, pues lo grabo. ¿Fuiste como turista? Efectivamente, yo fui, pero fui con mis equipos, porque yo sabía que al final era riesgoso grabar en esa zona, pero cuando llego me retienen los equipos en el aeropuerto y eso fue lo que realmente me dio la galla al día de yo grabar. Ellos provocaron eso porque tal vez yo iba, solamente vacacionaba. Pero en Cuba te conocían, Capricornio. Sí, 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 me conocieron muchas personas. Pero en ese momento en que ellos me retienen los equipos, yo digo, coño, y es al punto de que ellos quieren ocultar todo, o sea, no se puede grabar nada. O sea, no sabía que era tan estricto, que tú no podías grabar ni sacar contenido de ahí. Entonces, como mi naturaleza es grabar realmente la pobreza y mostrar la realidad que se vive y la falta de apoyo que se le da a las personas en situación vulnerable. Entonces, yo digo, tengo que hacer mi trabajo aquí. Lo que mucha gente se pregunta es que cómo te permitieron eso. Después que te retienen el equipo, que me imagino que te habrán entrevistado y todo ahí. Hay gente que me ha dicho, Omar, seguramente le prestaron un editor para que hiciera el trabajo que eres algún teniente, que te prestaron. No, me prestaron equipo. Hubieron personas que consiguieron equipo. De ahí, si ustedes ven el contenido de Cuba, o sea, nos tomamos muchísimo tiempo editándolo por el tema de que con los equipos que estábamos grabando no tenían la calidad, por lo menos que yo muestro en mi canal, a nivel documental y eso. O sea, la calidad se la dimos nosotros hasta con la misma inteligencia artificial que estábamos hablando ahorita. Porque fueron equipos que nos prestaron allá y por eso nosotros pudimos hacer trabajo. Ya. O sea, fue totalmente escondido que nosotros pudimos grabar. Llegábamos a un lugar, yo calculaba el tiempo. Lo primero que yo analicé es que en Cuba no hay muchas cámaras, y que en los semáforos, que todavía hay una cámara. Digo, por más que tú creas, si yo estoy en un lugar para que me llegue con un chivato, que mencionen, él está aquí, y yo calculando, digo, está el recinto de policía, no se queda hasta el lado. Yo le preguntaba a los muchachos. Digo, ellos pueden llegar aquí por lo menos en 10 minutos. No hacía más de 10 minutos en un lugar. Vamos a ver algunos fragmentos del trabajo este importante que hizo Capricornio en Cuba. ¿Qué tiempo tú tienes trabajando en este mundo? Yo desde que tengo 18. Me encontró un Yuma y ahí yo empecé. ¿Te encontraste el qué? Un Yuma. ¿Qué es un Yuma? Un Yuma, un extranjero. Ok. Ese extranjero que tú te encontraste fue el paso que tú diste a este mundo. Sí. ¿Cómo tú te lo encontraste? ¿Él te enamoró? ¿Cómo se vieron? Me enamoró porque antes yo tenía el pelo más largo, griso, y yo parecía una brasileña. Ok. ¿Ya le llamó la atención eso? ¿Y cuándo él va, que te enamoras? ¿Cómo fue esa conversación ahí entre ustedes? Nada, él me ofreció dinero y ya. ¿Cuánto te ofreció? A mí cuando eso era el dólar. 50 dólares. ¿50 dólares te ofreció? Sí, cuando eso era el dólar. ¿Era mucho dinero? ¿Esto a dónde fue? Eso fue en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Sí, no recuerdo bien la zona, pero fue Santiago de Cuba. Ese no fue realmente el contenido primordial que yo fui a hacer. Realmente cuando yo logré mi objetivo, que era mostrar la pobreza, cómo la gente pasa hambre, cómo si tú le das tres dólares a una gente y se te hinca y cree que tú eres un dios. O sea, y lo fuerte no es eso, porque incluso en países que hay democracia, hay mucha pobreza, pero por lo menos el país te da la oportunidad de tú salir de esa pobreza. Allá es una cárcel, no te da la oportunidad de salir. Yo te quería preguntar, ¿sabes? Porque hubo muchas críticas en torno a todo este contenido y muchos youtubers de aquí y muchas personas dijeron que tú lograste hacer todo ese contenido porque tú estabas protegido por el gobierno de Cuba. Bueno, entonces, si piensan de esa manera, entonces entienden que Cuba va bien porque dejan que muestre la realidad. O sea, yo no comprendo, porque como un gobierno que no le conviene que tú muestre una realidad, va a dejar que tú la muestres y va a colaborar para que tú la muestres. Pero tú dijiste ahorita que te habían retenido tus equipos en el aeropuerto. Efectivamente. Pero ellos te dieron otros equipos, o sea, yo estaba consciente. No, 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 ellos no, ellos no. ¿Quiénes te dieron otros equipos? Bueno, cubanos normales. Del pueblo. Yo pude hacer la diligencia porque allá hay estudios de música. O sea, al final ese género urbano, que incluso hay muchísimos artistas cubanos pegados, que luego de que se pegan allá, llegan aquí. Pero ¿cómo hacen esos videos allá? O sea, hay equipos de grabación. Entonces nosotros hicimos la diligencia con unos muchachos que me da pena porque no puedo mencionarlos. Y me prestaron esos equipos. ¿Y tú qué sentías, o sea, de las personas que estaban alrededor, cuando tú ibas por la calle caminando, en algún momento sentiste como que te estaban vigilando, como que estabas siendo controlado, como que la gente que estaba alrededor eran como personas normales, pero no lo eran? Bueno, a los países que yo estoy acostumbrado ahí a hacer este tipo de trabajo, pues los policías andan uniformados. En Cuba yo solamente vi tráfico uniformado. Pero sí, los que están ahí ya despiertan, una psicología que se dan cuenta. Ese no es un agente normal de barrio. Inclusive tú lo tienes en uno de tus packages. Hay un momento donde hay uno que está contigo y dice, no, yo soy un seguridad. Te lo dice muy claramente y tú eres un moreno enorme que va contigo y se mete en un barrio. Ese, ese. Y dice, yo soy un seguridad, un seguroso, que sabemos todos que... Vamos, creo que tenemos ese video. Vamos a verlo, vamos a verlo, a recordarlo. Vamos a verlo, a verlo. Vamos a verlo, a verlo, a verlo, a verlo, a verlo, a verlo. Y la cotilla, donde te cojas yo te voy a paitir. Ahí mi madre, vamos a dejar los tigres jugando ahí, dale. No vi cuál es que dice que es un seguridad. El de lentes blancos, hay una parte de tu video que te lo dice, te dice. Cuando van caminando juntos, te dice. No recuerdo, me gustaría que la... No, 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 me acuerdo porque lo vi perfecto en el momento que te lo dijo. En el único lugar que había personas que, no sé si eran policía o no, fue en una fiesta que yo fui de cola loca. Sí. Que allá escuchan mucho su música. Tremenda banda. Y había dos muchachos altos que tenían como chalecos de seguridad, pero no sé si realmente... Porque ellos al final estaban en la fiesta y no sé si estaban improvisando o no. No, yo por eso te pregunté porque, obviamente, nosotros como cubanos ya lo sabemos como identificar quiénes son, aunque estén vestidos de civil, pero como tú eres dominicano, no lo sabías. Entonces, quería saber si tú sentiste como esa tensión en la calle. Así todas las imágenes que muestra este señor en su trabajo son impactantes porque estás mostrando ahora una capa casi totalmente desconocida, aunque mucha gente que conoce y sale de allí y viaja a Cuba, a lo mejor ni llegan a estos sitios. Estás en el inframundo de Santiago de Cuba, en lugares, que es bueno que lo hayas mostrado, justamente. Vamos a seguir comenzando con él, señores. Vamos a una pausa y regresamos en minutos. Capricornio nos está visitando en el día de hoy con este material valiosísimo. Está en las redes en su totalidad, pero es bueno conversar con él y preguntarle cómo fue que lo hizo, cómo fue que lo logró. Mucha gente está diciendo, a lo mejor estaba acompañado, así todo, estuviera acompañado. Lo que mostró pone de manifiesto la miseria de Cuba y en las condiciones que vive la gente. Ya volvemos. De regreso, señores, seguimos con Capricornio TV, que nos está mostrando parte del material que está en redes sociales. Hace tiempo que... ¿Qué tiempo hace que lo tienes ya? Yo creo que hace un mes ya. Hace un mes ya y tiene una cantidad de visualizaciones tremenda. Sí, va muy bien. Una pregunta, ¿tú subiste ese contenido estando en Cuba o ya te habías ido de Cuba? No, ya yo estaba en República Dominicana. Claro, claro. Si subo estando en Cuba, hay problemas. No, no, no. Y además, y si regresas a Cuba, me imagino que tendrás problemas también. Sí, no pienso... Pero yo, en realidad, uno de mis sueños es regresar a Cuba ya cuando la cosa esté normalizada. ¿Cómo? No sé si usted tiene esa esperanza. No, yo tengo... Todos los cubanos tienen la misma esperanza. Todos los cubanos tienen la misma esperanza. ¿Te imaginaste la falta de derechos humanos que existe en Cuba, el silencio que le tienen impuesto a todos los cubanos, la dictadura que existe, o simplemente fuiste como otro de estos países a los que vas para mostrar las condiciones tan... Por el trabajo que yo hago, a uno se le crea una cachaza, porque yo veo muchos casos penosos. Yo lo que no me imaginaba era que me iba a doler tanto esa visita a Cuba, porque cuando tuve una doñita arrodillándose, humillándose, porque tú le de algo, lo que es un disparate, yo me imagino a mi abuela, me imagino a un dominicano... Sí, la imagen que da Cuba, o que dio Cuba durante tanto tiempo con esa salud que siempre ellos se pregonaron, que era la mejor, y también que no había pobres, que los niños... Y encontrarte en las condiciones que está Cuba... La imagen que siempre da el comunismo, que al final tendría de otra manera. Vamos a ver, tenemos otro fragmento de este importante trabajo. Mijo, bien mal, mucho dolor en las rodillas. Y esto veo que usted tiene aquí, como una... No puedo caminarse un poquito a ropa a cocinar ahora, mijo. Bien mal que estoy, mijo. Mucho dolor en las rodillas. Ay, mijo, gracias, mijo. Comió hoy, no ha comido hoy. Todavía. No tenía para comer. No tenía, mijo, pero voy a comer ahora, mijo. Miren la situación en que vive. La nevera tiene como un candado aquí. Se puede abrir para ver si tiene comida ahí. Dale aquí, graba aquí, por favor. Ah, usted tiene su cebolla, su cosa. Tiene su cosita más bueno. ¿De qué sacarle? ¿De qué sacarle? Sí, mortaella. Mortaella. Usted está más o menos, ¿verdad? Bendiciones, bendiciones, quede bien. Gracias, Capricornio. De verdad que uno se emociona cuando ve esas cosas porque la condición tuya de dominicano, de turista y poder entrar a esa zona, porque muchos cubanos les encantaría hacer ese trabajo y nada, y demostrarle al mundo las condiciones que está viviendo el pueblo cubano. Pero es casi imposible. Muchos no pueden entrar. A otros enseguida le decomisarían todo y la vigilancia se iba a redoblar. Pero lograste colarte y hacer esta pincha importantísima. Yo entiendo que el régimen ha impregnado un miedo en todos los cubanos que limita muchas veces la idea que tienen. Un ejemplo, comunicacionales también. Yo entiendo que yo no soy el hombre más inteligente del mundo ni el más guapo. Un cubano con un canal de televisión o con un medio también podría infiltrarse y sacar ese contenido. El tema del miedo. Pero lo ha hecho porque esa es la revolución que más fusiló, que le hizo cumplir a muchos, a miles de cubanos, 20, 30 años de prisión cumpliendo el máximo de la condena. Ese miedo no es por gusto. Sí, no, no, lo sé que no es por gusto. No, no, esa es la revolución que más fusilados tiene. Es una revolución muy cruel y de lo último. Bueno, lograste, por eso la gente ha despertado en posiciones encontradas este video y mucha gente te encontrará que te dijo, ah, seguramente se lo permitieron, pero ellos sabían y todo ahí. Yo no sé en las condiciones que lo hiciste. Lo que sé es las imágenes que ha sacado al mundo. Realmente aquí en Miami me gustaría por lo menos toparme con una persona, con un pensamiento crítico que me diga a mí por qué entiende que el régimen cubano me dio permiso. Que me lo diga con argumento para yo por lo menos decir, bueno, tú tienes un punto, vamos a ver. Porque hay un problema que aquí la política no puede salir de la sangre de la gente y es imposible. Yo me emociono porque la verdad que yo tuve la oportunidad de haber estado en Cuba y hay algo de seguir tus videos, yo los veo mucho, sigo porque me gusta muchísimo tu trabajo, pero estos videos demuestran una cosa, al margen de la pobreza y la miseria que sabemos todos y el mundo sabe que vive Cuba, yo lo que me emociona es que tú estás demostrando que en Cuba lo que está pasando con la gente es que está perdiendo la esperanza. Y ahí se nota, en ese video se nota las mujeres jóvenes cuando las escuchaba hablar contigo, prostituyéndose, esta señora grande que puede ser mi abuela, la tuya o la de cualquiera de nosotros y me emociono porque es eso, es la falta de esperanza que tiene esa gente en su mirada y en su voz y ojalá eso cambie, sería, es lo único que se le pide, es que ojalá esa esperanza en el pueblo cubano vuelva y vuelva de la mano de los propios cubanos. En Cuba esa minoría que está con el régimen está viviendo, lo demás que queda, el pueblo completo, está sobreviviendo, que es diferente, porque incluso en la contextura física es terrible, tú te das cuenta. Sí, 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 no, no, la delgadez es impresionante y además la mirada. Una pregunta que te hago, Capricornio, de las personas que entrevistaste, de las muchachas y de toda la gente que aparece en tus videos, ¿te has enterado qué suerte han tenido? Porque muchos a lo mejor se buscaron algún problema por aparecer en tus videos. Bueno, a mí me comentaron que una de las muchachas, no recuerdo bien cuál fue, como que sí la estaban molestando, pero me dicen que luego no la metieron presa y nada de eso, pero sí como que la estaban amenazando. Yo estoy como la jirafa, que voy como procesando un poco, voy a responder tu pregunta ahorita que dijiste que por qué hay tantos cubanos que piensan que tú tenías algún tipo de negocio con el gobierno. Entiendo que no son muchos tampoco, son pocos comentarios. Es muy simple, mira, la mayoría de las veces cuando entra alguien que no es cubano a Cuba y llega además con equipos, como llegaste tú, eso despierta como una alarma muy grande dentro del gobierno, dentro de la dictadura, y rectifico, porque ellos saben que ahora mismo las redes sociales han permitido que se hagan muchas denuncias de este tipo y ellos quieren controlar eso. Y se ha hecho muy evidente que ellos te vigilan. Quizás ellos no intervinieron contigo, pero ellos sabían que tú estabas. Quizás hasta un punto ellos no te hablaron, no te tocaron, pero ellos sabían que tú estabas. En Cuba no pasa absolutamente nada sin que la dictadura no lo sepa. Por eso es que quizás se ha creado esta conversación. Sí, pero sabes que la gente también acá a veces critica porque tiene ganas de criticar y no hace absolutamente nada. Bueno, las redes sociales también han permitido que todo el mundo hable. Por venir gritando, tomando sol aquí. ¿Cree usted que sería bueno para su régimen que muere la realidad? No, yo creo que no. Esto es una invitación que te hemos hecho a ti, que hiciste este documental. Esto es un documento, lo que tú has puesto en tu video y en tu plataforma de denuncia. Aunque lo hayas hecho con, me importa tres pepinos, las intenciones. Esto es una denuncia a ese régimen. Y que te hayan vigilado y no te hayan dicho nada, sabe Dios por qué. Por eso es bueno tener un pensamiento crítico. Ellos tienen un súper control allí y además, a lo mejor mucha de esa gente que te indicaba, entra por este pasillo, mira esto, mira lo otro, eran los mismos que trabajan para esa seguridad. ¿Usted cree que es así? No, nosotros nos criamos, ellos tienen permeado ese sistema. El aparato más grande de Cuba es el Ministerio del Interior y sus colaboradores. Eso es algo impresionante. Es lo único que ha funcionado en ese sistema durante toda su existencia. ¿Y Cuba destaca por la supuesta inteligencia? No, no, la inteligencia esta de tener delatores, infiltrar gente y todo. La misma familia. Y entre la misma familia lo hacen. ¿Para qué se crearon los CDR? Pero tu trabajo quedó. Lo lograste sacar y lo lograste publicar. Ya a mí no me interesa si te vigilaron o no te vigilaron ni nada. Ahí está, lo lograste sacar. La realidad es que luego que yo ve la pobreza que hay en Cuba y el maltrato a las personas, me uno y me uní hace mucho ya a su lucha. Gracias. Gracias Capricornio. Algo que quería destacar. ¿Dónde podemos ver esto en tus plataformas? Capricornio TV en YouTube, Capricornio TV en Facebook también. Eso es la plataforma donde más subo el contenido. Ya en Televisión Nacional, en República Dominicana y en algunos canales que pasan... ¿A los canales se han interesado? Sí, efectivamente. Sí, que pasan mi contenido, que pasan mi contenido. Tengo sociedad con ellos y pasan mi contenido. Eso está pasando mucho en República Dominicana, que las redes sociales han llegado a tal punto donde ya los canales de televisión pasan el contenido de los creadores digitales. Se están nutriendo. Efectivamente. Entonces, me pueden seguir por ahí. Amigos, gracias por esta visita. Gracias a ustedes por lo que pasa. Vamos a ir a una pausa y va a continuar con nosotros hoy de manera especial Capricornio TV. Ya volvemos.